Si ya hablamos de los imanes, podemos hablar del campo magnético. Una forma práctica de entender el campo magnético sería la siguiente. Si tomáramos un papel, sobre ese papel colocaríamos limaduras, que son pequeñas partículas de metales, llenaríamos todo ese papel de esas limaduras, y por debajo colocáramos un inemán, podríamos ver prácticamente cómo se conforma un campo magnético. ¿Por qué? Porque las limaduras empezarían a ordenarse una detrás de otra, buscando la fuerza que hay de atracción que va siempre del polo norte hacia el polo sur. Se ordenarían como si fueran estas líneas, y podríamos observar prácticamente cómo sería un campo magnético. Porque sabemos que el campo magnético existe, y como es una fuerza no la vemos, pero con las limaduras de hierro se podría llegar a identificar. Bien, cuando hablamos de campo magnético, hablamos de líneas de fuerza o líneas de inducción magnética. Estas líneas invisibles se denominan con la letra B larga, la flechita de arriba es de fuerza, y la unidad de medida es la T, que viene de Nikola Tesla, que es su descubridor. En homenaje a su descubridor, al físico descubridor le pusieron la letra T en su unidad de medida. Bien, vamos a tener dos tipos de inducción magnética en un campo magnético, cuando los polos son diferentes y cuando los polos son iguales. Cuando enfrentamos dos polos diferentes, lo que vemos es que las líneas de inducción magnética, cuanto más próximas son, más cercanas son, y siempre van de norte a sur. ¿Sí? De norte a sur. Entre un imán y otro, las líneas van de norte a sur. Pero también hay una inducción magnética, ¿sí? Del mismo imán, que van hacia el otro lado. ¿Sí? Eso lo podemos ver acá. Bien. Y acá vemos, ¿sí? Cuanto más cerca, más estrecho es la fuerza. Más fuerza va a haber. Bien. ¿Por qué? Porque como hay una fuerza de atracción entre uno y otro, siempre va a ser así. En este caso, como este y este, la fuerza es de repulsión. ¿Sí? De norte a sur, la fuerza es de repulsión. O sea, que la inducción magnética va a ser de un imán a otro y también sobre el mismo imán. En este caso, como son dos polos distintos, hay una de atracción. En el otro caso, es cuando son dos polos iguales. La fuerza, ¿sí? Es lo contrario. Es una fuerza de repulsión. ¿Por qué? Porque dijimos que polos iguales se repelen. Entonces, va a haber solamente una fuerza de repulsión, ¿sí? De norte a sur, entre el mismo imán. No va a haber líneas de fuerza entre imán e imán. Bueno, como experiencia práctica, lo que pueden hacer ustedes es lo siguiente. En el primer caso, van a tomar un pequeño imán, que puede ser de la heladera o de algún otro instrumento, de un parlante. Pueden encontrar imanes. Una tapita o un corcho, ¿sí? Cortan unas rodajitas de corcho. Y un alfiler o una aguja, ¿sí? Y un vaso con agua. ¿Qué es lo que van a hacer? Van a llenar el vaso con agua o un recipiente con agua. Van a poner la tapita dentro de la tapita al imán y arriba un alfiler. O en el corcho le clavan el alfiler, ¿sí? De lado a lado. Y van a ver qué pasa, ¿sí? Esto sería como una experiencia. Si no tienen estos instrumentos y, por ejemplo, tienen una brújula, pueden hacerlo también con una brújula. ¿Qué es lo que tienen que hacer con esto? ¿Cuál es la idea de esto? Es que ustedes desarrollen una hipótesis de por qué apunta hacia algún lado o busca orientar hacia algún lado, ¿sí? Este imán con el alfiler, ¿sí? El alfiler nos sirve como de índice. ¿Por qué apunta hacia algún lado de la Tierra, del lugar donde vivimos? ¿Qué es lo que pueden ustedes desarrollar en función de esto? Bien. La segunda experiencia es de dos imanes. Prueben qué pasa cuando los juntan de un lado o de un otro y si pueden darle ustedes los polos. Pueden identificar los polos del imán, ¿sí? En función de lo que pasa con uno y con otro, ¿cómo pueden ustedes comprobar esto de atracción, de repulsión y cuáles son sus polos? Bien. También pueden partirlo y ver qué pasa, ¿sí? Otro de las experiencias, la tercera va a ser un imán, clip, monedas o cualquier metal. ¿Qué van a hacer? Van a frotar sobre el imán, ¿sí? Estos otros y van a ver qué pasa, ¿sí? Pueden agarrar varios clips, frotarlos, engancharlos, qué pasa si uno con otro, lo levanto, ¿sí? Pueden hacer varias experiencias. Pueden probar, ¿sí? Con dos imanes, ¿sí? Que uno quede en el aire. Bueno, hay varias experiencias para hacer, que si ustedes tienen ganas de hacerlas, son bastante interesantes. Pero la más interesante va a ser la primera. Ustedes tienen que formular una hipótesis de por qué la aguja indica hacia un lado y qué relación tienen los imanes con la tierra. Eso es todo.